...compartido información que tiene que ver con la legalización de algunos núcleos costeros que nosotros consideramos urbanos, como es el caso de Igueste-San Andrés, como es el caso de Almásiga, Tachero, Roque de las Bodegas, etc. En definitiva, yo creo que la reunión ha sido muy positiva, porque hemos contrastado información, nos ha ayudado a desbloquear problemas, nos ha puesto objetivos comunes, como el tema de la playa de las Javiotas. El tema de la playa de las Javiotas lo que hace es actuar urbanizando una zona que ustedes conocen perfectamente, que es la zona donde la gente aparca, de tal manera que sea aparcamiento, se refuerza las colleras, se hace un paseo peatonal, se pone en banco, papelera, en fin, se urbaniza de una manera mucho más adecuada y mucho más amable para toda la gente que ya ahora mismo usa la playa de las Javiotas.